Estás por iniciar una campaña que será definitiva para tu carrera política. Y no te sientes preparado. Has sido candidato, pero perdiste por poco margen. Goberna, la compañía de estrategia política global, líder en Latinoamérica. Presenta el programa de suscripción anual para candidatos, con el Guarro y consultores políticos acreditados más importantes de habla hispana. Aprenderás un sistema práctico de éxito electoral e incluye las herramientas para ganar una elección, rompiendo el mito que el candidato no debe dirigir su campaña y reafirmando que un candidato líder y estadista es el arma secreta del marketing político. El hombre que tendrá el poder debe estar entrenado en los siguientes componentes. Dirección Proviene del modelo de marketing de cuarta generación. Un candidato tiene que saber cómo se dirige una campaña. Es un líder delegativo. Filosofía ganadora y psicología de masas. Son partes de un candidato exitoso que motiva, inspira y seduce a su equipo, seguidores y fieles. Oratoria e influencia. Son recursos de un candidato exitoso que aprenderá en nuestro programa. Liderazgo político y directivo. Son las herramientas de un candidato exitoso con un liderazgo auténtico. Organización Proviene de la metodología cuarteles guarro. Un candidato tiene que saber monitorear los resultados de su guarro. Cuarteles e enfoque de gabinete. Escuchando a sus expertos. Un candidato exitoso se prepara para gobernar sabiamente. Enfoque de resultados más enfoque humano. Es la fórmula que usa un candidato exitoso para ganar sin apasionamientos. Control delegativo. Es tener hombres de confianza en cada área crítica. Líderes con plena lealtad y profesionalismo que responden al candidato exitoso. Como parte del programa, tendrán los siguientes recursos semanalmente. 1. Lecturas especializadas 2. Los mejores masterclass de marketing político 3. Libros especializados 4. Consejos profesionales 5. Acceso a todos nuestros cursos de especialización Beneficios personalizados Entrenamiento personalizado Consultores por áreas Consulta con Warron Internacional No improvises tu campaña Contacta con profesionales Goberna